¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Eh! Relájate. No hay tiempo para hacer el tonto. ¿Qué cuchillo? No. Podría cortarles el rollo a mis atacantes, ¿ya me entiendes? ¿Quién sabe? Quizá toque usarlo. Alex, podrías acabar haciéndole daño a alguien. Mejor suéltalo. ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a arme? ¿Qué te va a dar? Gracias.